¡Briga con luz propia en el firmamento musical, tu diablita del folclor! ¡Claro! ¡Ella es! ¡Claverlita Gómez! ¡Para bailar! ¡Para avanzar! ¡Con la superpensación! A las orillas de golocogía A las orillas del río Santa Sobre las paredes grabé mi nombre ¡Ruere guacobutella Paramacamata! ¡Ruere guacobutella Paramفسara! Anoche durmiendo sola en mi cuerpo Soñé con tenerte en mis pensamientos Si ahora dormí a tu llegas a quererme Anoche durmiendo sola en mi cuarto Soñé con tenerte en mis pensamientos Y si algún día llegas a quererme Tarde, muy tarde será Arriba las manitos mi gente bonita de todo el Perú A bailar, a gozar Cinturita, canterita, ay que rico, redondito Oye, diondita Música Música Oye Martín Vilcafoma Toca, 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 toca Con cariño Música Recuerdos de desechar pañales para que ya Peciquito para que ya Música Por acá Música 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 Música